La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia eligió las empresas que ocupan desde ahora las ocho curules de su junta directiva, tras las diferentes polémicas que se dieron en el proceso de elecciones en el que hubo hasta amenazas a uno de los aspirantes. Fueron 1,142 empresarios los que participaron con su voto en estas elecciones que definieron como ganadora la lista número uno, que se quedó con cinco puestos tras recibir un total de 719 votos. Por su parte, las listas 3, 5 y 7 consiguieron cada uno un puesto en la junta directiva. Además de la elección de junta, en esta jornada fue escogida con 699 votos la firma Unión Temporal Russell Bedford, Colombia, como la encargada de la revisoría fiscal de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Medellín